Hoy te traigo mi último draft de Chromatic Q en esta temporada. Espero que lo disfrutes, soy Guido Boda, esto es Jugar en Cero. Bueno, último draft, último draft de la temporada. Vamos a piquear a Chandra Hope's Beacon en este first pack. Vamos a ver hacia dónde nos lleva Chandra. En este segundo pack tenemos un poco de removal en Mephits Enthusiasm. O tenemos un Roaring Trigome y podríamos ya asfixiarnos en Jeskai. Vamos a hacer eso. Tercer pack, Steam Vents, Search for Ascanta. Explosive Singularity no es prioridad. Vamos a agarrar Ascanta. Esperemos que vuelva Steam Vents o al revés. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a agarrar Ascanta. Otra dual en Jeskai para nosotros. Pero tenemos un Sweeper, White Sands Twilight. Y es un Finisher también, si pagamos 5. Bueno, es Sweeper y Finisher si pagamos 5, ¿no? Nomás conseguimos otro Sweeper en Cleansing Nova. Y estamos bastante bien parados en Jeskai. Y nos vienen más duels, así que vamos a tener que priorizar tierras en este pack. Agarrando Storm Card Coast. Ya saben cómo me gusta rampear en 2. Guardian Idol es el siguiente pick. Y acá tenemos varias cartas en azul y en rojo. Está bastante abierto. Vamos a agarrar la carta más barata. Mercurial Spell Dancer. Seguimos agarrando tierras. Vimos muchas tierras Jeskai en este pack. Volvió Mephid's Enthusiasm. Mephid's Enthusiasm. Qué palabra difícil, che. Acá tenemos Remual en plan Era Disruption, que está bastante bien. Podemos piquear la Giri o podemos piquear el Sound Dam Pass también. Y estar súper asfixiados en tierras. Cualquiera de los dos estaría bien. Vamos a piquear la Planeswalker. Acá ya no tenemos nada más, pero un muy buen primer pack. 12 cartas jugables en el arquetipo que elegimos. Y vamos a jugar Jeskai Control. Viendo que las últimas cartas también son blancas. Catar Comando es jugable. Inspire Overseer también. Y última carta es Spirited Companion. Segundo pack nos da Angel of Sanctions, Maze Man Tone, Magma Opus. Bastantes buenas cartas para el arquetipo que estamos jugando. Star of Extinction también estaría bien si no tuviéramos ya dos Sweepers. Vamos a piquear Magma Opus. Mientras vemos a Nairi ahí en el main deck. Acá tenemos Celos Conscripts, carta que me encanta. Lear Dawnbringer me gusta un poco menos. Etaali me gusta mucho también. Podríamos piquear a Etaali en vez de Celos Conscripts. Pero creo que el pick correcto son los Conscripts. Porque pueden dar vuelta a una mesa, pueden ayudarte contra Placewalkers. Acá empezamos a piquear Counterspells. Sentándonos más en la base de Jeska y Control. Acá recibimos un Lurrus gratis y vamos a jugarlo obviamente. Seguimos con las tierras. Temple of Epiphany, bastante buena tierra para jugar Control porque te ayuda a asfixiar el tope. Otra Nairi más. Vanishing Light puede ser el pick. Collective Defiance también muy buena carta. Pero vamos a piquear Vanishing Light que lidia con cualquier tipo de permanente. Skyclay Apparition también muy buena carta. No tanto para Control, más bien para Blink o para Agro. Pero podríamos llegar a usarla. Acá tenemos a Braith para Remuval también. Se va asentando cada vez más. Giorion, mirá que lindo Giorion. Pero vamos a piquear Maze Mountain. El tomo nos va a dar muchas cartas. Acá podemos piquear a Lirios o podemos hate piquear a Garruk. Vamos a piquear a Lirios. Otra tierra más para nosotros. Mentors of the Meek, no creo que la juguemos. Otra tierra más. Tenemos un montón de tierras para Jeska. Ahí es bastante bien fixiado este mazo. Y acá podemos piquear Memory Deluge para un poco de selección de cartas. Volvió Nahiri. Tenemos las dos Nahiris. Y último pick. Ravager Worm. ¿Qué más? ¿Qué más? Desert Beach. Karn me gusta. Teferi me gusta. Kindred Nile me gusta también. Vamos a empezar con Teferi. Tenemos como un Super Friends. Nahiri, Teferi. Chandra en el tope. Arcane Bombardment podría ser para este mazo. El Super Conker 3 también podría haber sido un buen pick. Tenemos varios instantáneos y conjuros que podrían sacar provecho. Especialmente Magma Opus, ¿no? Si podemos llegar a meter el Magma Opus debajo del Bombardment. Es una fiesta. Acá tenemos una dual. Tenemos Nicole Golas para especular. Podemos especular un Splash en negro también. Shark Typhoon me gusta mucho en este pack. ¿Qué más? Season Pyromancer me gusta. Uh, Celestus. Sí, Celestus. Y Cars Temporal Sandring está muy bueno, pero necesita que tengas un legendario en juego, algún placewalker. Tenemos Gilded Lotus para asfixiarnos y rampear. Sunnest Intervention también no hubiera estado mal. Uh, Minsk and Boo. ¿Qué haces acá, Minsk and Boo? Creo que voy a agarrar la tierra. Ya estoy medio tarde para Splashero Verde. Sky Club Relics. Snowboard Simulacra. Vamos a agarrar el Conjuro. Ya lo hemos jugado. El Simulacra está muy bueno. Ya tenemos un montón de jugables, pero podemos darle lugar a un Counter más. Acá lo único que hay en nuestros colores es Taza y podríamos agarrar la tierra para especular con Nicole Golas, exactamente. Acá ya no hay nada. Siege Gun Commander, pero no lo vamos a jugar. Luka no lo vamos a jugar. Mastico no lo vamos a jugar. Ya se terminó. Pero muy buen mazo armamos, ¿eh? En los primeros dos packs casi tuvimos el 100% del mazo y este último pack nos dio un par de joyitas. Vamos a ver cómo terminamos de armar este mazo en Deck Building. Mientras hacemos los últimos picks. Luka es un placewalker, pero que necesita más criaturas que otra cosa. Y por último, Skui. Bueno, Deck Building. A ver, como saben, voy a jugar a Lutri porque es gratis. Es una carta más gratis que siempre está en tu mano, básicamente. Por tres maná, empezás el partido con ocho cartas. Que es lo que no querrías de eso. Y mirá la cantidad de instantáneos y conjuros que puede copiar, ¿eh? A Braid, Enthusiasm. Bueno, los Sweepers no tiene mucho sentido que los copie porque se muere en el camino. Pero bastante interesante para Lutri este mazo. Mientras vemos qué cortar. Tenemos una carta que cortar. No sé si quedó algo afuera también que quizás queramos jugar. Vamos a buscar ahora... A ver. Bombardman quedó afuera. La Nahiri quedó afuera también. La de cuatro. La otra es Spirexiana, digamos. Podría ser de tres. Sky Club Apparition. Tenemos bastante removal y podríamos llegar a jugar algo mejor. Vamos a dejarlo así. Primer partido contra Dog Ao. Vamos a ver si Jessica y Control funciona en este cubo. Linda mano. Tenemos dos removals y un tomo en turno dos. Empezamos nosotros. Lo que te juega es un bosque. Vamos a empezar con el Maze Mine Tome. Lo malo del Tome es que te deja prioridad en todas las fases. Así que hay que tener paciencia cuando juegas Tome. El oponente juega Ornithopter of Paradise. Podemos matarlo de múltiples formas. Robamos un counter. Interesante. Vamos a matarle el Ornithoptero destruyendo el artefacto objetivo. Y vamos a pasar el turno negándole un maná. Tres maná y no hace nada. Efectivamente mazo verde que rampea para hacer cosas interesantes. Nosotros no encontramos nuestro segundo maná azul para poder jugar Kindred de Niall. Así que este turno vamos a dejar abierto Maze Mine Tome. Y podemos llegar a descartar el Magma Opus por un tesoro. Pero no creo que haga falta. Mientras el oponente pierde su cuarto land drop. Así que nosotros encontramos dos tierras más en el tope. Vamos a jugar nuestro maná azul como dije. Celestus. Nos puede llevar a Magma Opus un poco más temprano. Así que está bueno. Paciencia, paciencia. El oponente parece que va a tener que descartar. Sí. Efectivamente. Ocho cartas en mano. No encontró su cuarto maná. Nosotros le matamos el Ornithoptero a tiempo. Nosotros podemos bajar a Celestus y dejar abierto Kindred de Niall. Así que ya por más de que encuentre su cuarto maná. Está bastante complicado el oponente. Y encuentra una Tapland. Me da un poco de pena este oponente pobre. Trigareamos Celestus. Podemos robar, descartar. No vamos a descartar la tierra porque queremos tener un land drop en este partido. Así que podemos descartar Deluche, que se puede jugar con Flashback. Y bueno, había otra tierra más en el tope. Pero cómo íbamos a saberlo, ¿no? Ahora que tenemos suficiente maná. Venga Lutri a la mano. Siete cartas en mano. Counter abierto. La ponte ya tiene cinco maná. ¿Tenemos un partido o no tenemos un partido? Parece que no. Cinco maná y todavía no hace nada. ¿Qué hacía esa mano si con cinco maná tampoco hace nada? Ah, tiene Kogla y Yidaro para destruirnos un artefacto. No destruye Celestus. Muy bien. Nosotros robamos cartas, ganamos cuatro vidas. Robamos Tryon. No perdemos land drop. Podemos bajar Isla y ciclar el Tryon. O podemos bajar el Tryon girado. Y tener siete maná. Por lo pronto, ocho cartas en mano tenemos que descartar también. Así que vamos a descartar el Tryon. Ya que no necesitamos ni siquiera ciclarlo. Tantas cartas tenemos en mano. Y el oponente no hace nada. Le tiene miedo al counter que tenemos abierto claramente. Así que, si vos no haces nada, yo voy a hacer algo. Magma Opus. Cuatro a la cabeza. Pongo un 4-4. Robo dos cartas y te giro tus manos rojos. O sea, descarta Mephits Enthusiasm. Y nosotros vamos a empezar a jugar a la mesa un poquito, ¿no? Ya que tenemos tanto counter magic y el oponente no quiere hacer nada, vamos a meter presión. Cuando jugás contra Control tenés que chocarte contra los counters. No podés quedarte sin hacer nada. Bueno, el oponente decide matar nuestro 4-4. Y como nosotros estamos metiendo presión, vamos a contrarrestarle a esto. Está en un clock de dos turnos. Con el Guardian Idol. 3 mana. No hace nada. Uy, sé los conscripts. No cambia la cuenta, ¿no? No. Vamos a ojar a Lutri, conscripts. No sé si nos alcanza el mana para hacer todo. 3, 4, 5, 6. No, no nos alcanzaba. E igual había un Lightning Bolt para responder, así que no hace falta hacer cuentas. El oponente se va a 8. Y el turno que viene va a conceder directamente. 1-0. Vamos al siguiente. Siguiente partido contra Destox. Mientras me cebo un mate y les grabo este voiceover. Empezamos nosotros. No tenemos mana rojo. Pero lo podemos llegar a encontrar en el camino. El oponente juega a Lutri también. Nosotros encontramos Shark Typhoon. 2 mana. No hace nada. Nosotros 3 mana. Vamos a ponernos a Lutri en la mano. No es tan prioritario, pero nos gustaría encontrar la cuarta tierra. Así que quizás ciclamos Shark Typhoon si no la encontramos. El oponente juega a Shannaward Visionary y roba una carta. Nosotros encontramos tierra y encontramos roja. Lo cual es doble bueno. Vamos a matarle el elfo. Y no, vamos a ciclar por cero. Así que lo podemos esperar un poquito. 4 mana. El oponente está jugando a Shund. Professional Facebreaker. Ok. Ese no lo podemos sorprender con el Shark Typhoon. Así que vamos a bajar el Dismissive Pyromancer. Si bajamos el Pyromancer podemos jugar un Shark Typhoon 1-1 y doble bloquear al Facebreaker. Que quizás nos compra un poquito de tiempo. La jugada que también estaba abierta era la de Lutri. Jugar a Lutri y bloquear con Lutri y el Pyromancer. Así que el oponente ya sabía que podía pasar esto. Pero bueno, trade EA. Aceptamos el trade. Nos quedamos con un 1-1. El oponente juega a Siege Gun Commander. Pone 3 1-1s. Y ese Siege Gun creo que tiene que morir. Porque si no, es un montón de daño. Si jugamos a Chandra podemos hacerle 2 al Siege Gun y a uno de los tokens. Y después bloquear al otro token y prevenir que Chandra se muera. Igual prevendríamos que Chandra se muera. Incluso sin bloquear, porque está en 3 de Loyalty ahora. Pero bueno, cualquier carta que tenga... Upa. Bueno, esa es una buena carta para presionar a Chandra. Ahora el token es un 3-3. Y creo que lo vamos a champear para que sobreviva Chandra. Se shockea de nuevo. Wow. Se voltea en realidad. Ya ha perdido 6 vidas solo por bajar tierras. Y ahora que Chandra está viva podemos duplicar nuestros hechizos. Y con Ludri en mano podemos triplicar nuestros hechizos. Vamos a hacer 3 ahí. Vamos a hacer 3 a Alana y a Lena. Y vamos a copiar a Braid y vamos a hacer otros 3 al último token. Quizás es un poco agresivo esto, pero... Teniendo un placewalker en juego y un blocker nos conviene limpiar la mesa y asegurarnos que nosotros tengamos el board controlado. Como de juegas Sarkhan. Este te permite conjurar un Jeevan Dragon o hacer 3 daños a una criatura como en los 2. No tiene ninguna otra criatura. Podríamos robárselo con el conscript. Podríamos hacerle 2 daños con Chandra. O podemos hacer las 2 cosas. Podríamos robarlo con el conscript, conjurar un Jeevan Dragon y hacerle 3 daños con Chandra. Suena bien eso. El otro más uno no nos sirve para nada porque necesitaríamos tener dragones en nuestro mazo. O en nuestra mano incluso. Pero bueno, vamos a asegurarnos de que Chandra mate a Sarkhan. Permiso, juego, quiero... Eso, sí, exacto. Estoy seguro. Pegamos por 3. Le ponen tan 8. Todavía no lidió con Chandra y tenemos un Jeevan Dragon en la mano ahora. Jejeje. Coble de Daro. Es una buena solución para Chandra si le da Trampolin Heist. Le va a poner por 7. En retrospectiva, si esperábamos un poco con el conscript, quizás teníamos letal el más fácil. Pero bueno. Vamos a bajar el Jeevan Dragon, el oponente ya sabe de esto. Y podemos bajar el Gargan Idol también. Y el turno que viene, si no tiene solución para el dragón, pegamos 5 en el aire y eso es partido. Bueno, Zorin pone Blockers. Va a poner un 2-3 Buela. Así que tenemos que encontrar Remuval. Masticore no es Remuval, vamos a buscarlo con el Deluge. Vamos a dejar enderezado. A ver, ¿cómo lo que voy a jugar? Creo que suficientes colores tenemos. Y nada de esto saca el token del camino. Creo que podemos agarrar a Lensinnova y el Counter. Y de última podemos jugar la Masticore este turno. Que nos asegura sacarnos de encima uno de los Blockers el turno que viene. O dejar Counter abierto. Pero Zorin va a poner otro Blocker seguramente. Vamos a dejar Counter abierto. Bueno, menos mal, porque el oponente encontró una forma de matar al Shedon Dragon. Vamos a dejar que muera. Bueno. Sorpresa. Yo estoy volviendo a mirar estos partidos con ustedes y... Me sorprende igual que ustedes cuando veo una decisión que no me esperaba. A ver qué pasa. ¿Cobladeida no ataca o no puede atacar? No, efectivamente. Perdimos ese maná, ¿eh? Es una decisión polémica la de no contrastar el Intervention. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a destruir todas las criaturas. Atacar con el Idol. Sí, no, no parece buena jugada esa. El Masticore se puede cargar a Kogilea y Gidaro eventualmente. Robando una carta de coste 6 o más, supongo. Todavía no la tengo en la mano. De repente va a jugar un Vampiro, que se lo va a poder bloquear. Ah, y la Masticore no puede ser bloqueada por Kogilea y Gidaro tampoco. No, eso no te conviene. Tengo protección contra multicolor. Y eso sí lo vamos a botar a estar. ¿Hay algo en nuestro mazo de ese coste? No, nada. Descartamos Klaes Innova. Eso se lleva puesto solo el token. Podría llevarse puesto Zorin, pero creo que tenemos letal ahora, ¿no? Un solo blocker para bloquear Conscripts o Guardian Idol, porque el otro tiene protección contra multicolor. Y efectivamente, esos son 7 puntos de daño. Bueno, lo encontramos, ¿eh? Pensé que habíamos perdido una línea más clara, pero encontramos la línea. 2-0. Vamos al siguiente. Siguiente partido contra Man Alive. Vinimos 2-0. Empezamos, tenemos... 2-drop. Está buena la mano, sí. Temple, que nos ayude a buscar mana blanco. Podemos poner el útil en la mano en 3. O dejar abierto Pyromancer. Gilded Lotus, no. No la podemos castear. Va abajo. Man Alive, Pantano y pasa. Robamos a Braid. Un buen draw. Y eventualmente tenemos que empezar a encontrar nuestras tierras, ¿no? Otra vez Dragon's Call Summit y pasa el oponente. Con 3 maná. Lutri, venga pa' casa. Clave que encontremos una isla. Para poder jugar Rewinding Memory Deluxe. Mientras el oponente juega Coloss Bloodmage. Ruego una carta y se va 17. Ahí estaba la isla en el tope. Vamos a pasar con Rewind abierto y con Memory Deluxe. Que está bueno porque podemos jugar ambos. Y de última, si el oponente no hace nada, podemos jugar Deluxe. Nos pega por 2. Vamos a dejar que nos pegue por 2. Y nada, entonces podemos jugar Deluxe. Vamos a buscar tierras. Vamos a buscar acción. Teferi está bueno. Así que encontramos Yanura y Teferi. Encontramos Stormcar Coast. Vamos a seguir jugando la misma carrera que quiere jugar el oponente. A ver. Shark Typhoon. Nos embosca al Pyromancer. Y hacemos algo. Podríamos tradear. La verdad que no me molesta el trade. El oponente tiene una isla. Así que quizás está jugando algo un poco más controlero. Así que quizás es un buen momento para resolver a Teferi. ¿Qué pasó ahí? Qué raro eso. Vamos a resolver a Teferi. Probar y descartar. Y podemos sacarnos encima de una Tapland. Estamos el doble blanco. Ese es el problema. Pero eventualmente lo vamos a encontrar. Teferi es bueno encontrando cosas. El oponente. Juega montaña. Pasa ataques. Bloodmage. Ataca. Oh, me ataca a mí. No hay respeto por Teferi. Tremendo, eh. Y a Sheok. Ah, tenía una respuesta a Teferi. Bueno. ¿Qué va a hacer a Sheok? Va a devolver a Teferi a la mano. Muy bien. Entonces vamos a robar y descartar. Una jugada muy parecida en un draft anterior. En el que terminamos robando. En vez de robando y descartando. Haciendo face out de una criatura. Esta vez vamos a robar y descartar. Y vamos a descartar White Sans Abilite. Que no parece tener mucho efecto en esta mesa. Y con Sheok vamos a exiliar una tierra. Sí, una tierra. Tenemos dos counters en la mano. Tenemos a Braid que solo se dañó criaturas, lamentablemente. Así que podemos esperar. Podemos matarle las dos criaturas al final del turno. Y con las dos digo el Kalos Lodmage y la que va a poner a Sheok. Sheok crea sus dos, tres. Nos vendría bien que haga algo en este turno al oponente. Así le hacemos Rewind. Young Pyro. Es suficiente. Le damos Rewind. Enderezamos nuestro maná azul y rojo. Tierra y... Pasa. Con cuidado vamos a jugar a Braid. Destruyendo el 2-3. Y Lutri. Copiando la Braid. Parece que Lutri no sobrevive. Lamentablemente por eso hubiera matado a Sheok también. Pero al menos... Se tapeó. Y ahora vamos a ver... ¿Cómo seguimos nosotros en este turno? Probamos tierra. Tenemos 7 manadas. No llegamos a Magma Opus. Y si bajamos de Ferry... Nos tapeamos. No tenemos abierto Kindred Denial. Así que vamos a tener un poco de paciencia. A ver si Memory Deluge nos ayuda a resolver esta mesa. Oponente 7 manadas también. Vamos a jugar Swarm Saboteur. Y eso no nos importa tanto. Tenemos que encontrar el octavo maná para Magma Opus. Eso va a ser muy bueno para nosotros. Bueno, un montón de tierras en el tope. Conscripts también. Muy bueno. Vamos a agarrar una de esas tierras para poder jugar Magma Opus. O Celestus. Celestus. Magma Opus va a esperar un turno más. Claro Disruption. Puede lidiar con Ashiok. Eso es bueno. Vamos a jugar Conscripts. Vamos a sacarle el Ashiok. Vamos a bouncear el token. Forzándole a descartar una de las cartas de la mano. Finale of Eternity. Ok. Bueno haberle sacado eso. Y Conscripts se va a quedar en el molde. Así podemos bloquear el Saboteur. No es un mal trade. Turno que viene tenemos Magma Opus. Podemos matarle a Ashiok. Y a nada más en realidad. La cuenta ataca igual. Vamos a bloquear. Dos cartas en mano. Nada. Trigger de Celestus. Vanishing Light. Eso también puede lidiar con Ashiok. Así que... Uh, y Mephits Estusiason también puede lidiar con Ashiok. Todo puede lidiar con Ashiok. De repente. Así que vamos a lidiar con Ashiok y con ese token. Empecemos lidiando con el 2-3. Y nos quedan 6 manadas. Así que si jugamos Vanishing Light. Nos quedan 3 manas enderezados nada más. Si jugamos Plana Disruption. Nos quedan 4 enderezados. Y podemos dejar Kindred Denier abierto. Liger de Celestus. Nos gusta nuestra mano. Nos robamos una carta que podemos descartar. Vamos a descartar el Vanishing Light. El Spell Dancer puede llegar a copiar algo interesante. De repente no hace nada. Liger de Celestus. Uh, Chandra, Hope, Sveikon, cartonazo. Bueno, chau, Spell Dancer. No vas a copiar nada esta vez. Vamos a terminar el turno. Y vamos a jugar Magma Opus en su mantenimiento. No hace falta que le matemos a Ashiok. Porque ya está controlada con el encantamiento. Así que vamos con 4 a la cabeza. Le giramos 2 tierras. Robamos 2 cartas. Y ponemos un 4-4. Mi sospecha es que quizás el oponente también tiene Magma Opus. Por los colores que está jugando. Y por la cantidad de maná que tiene abierto sin hacer nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Discovery, 2 maná. La otra parte era que me devolvía un permanente no tierra. Y después me descartaba una carta. Muy parecido al efecto de Ashiok, ¿no? Podría haberlo hecho con el token. Pero bueno, eligió hacer Discovery. Y lidia con el token con Mephits. Enthusiasm. Nunca dije tantas veces esa palabra. Enthusiasm. Tremendo. Celestus otra vez Trigrea. Y acá podemos jugar a Chandra. Vamos a jugar la Masticore. Porque nos deja abierto Kindred Denial. Me parece una jugada más segura. Si jugábamos Chandra. Podíamos jugar también la Masticore. Pero dejábamos todo el maná tapeado. Y si la sospecha es que tiene efectivamente Magma Opus. Kindred Denial va a ser lo último que escribió. Uh, Rankle. Bueno, eso creo que también merece ser contraestado, ¿no? ¿Encontramos algo de 4? No, ya no tenemos ninguna carta de coste 4 en nuestra masa. Y Ogmoth. Podemos descartar coste 4. Así que descartamos Cleansing Nova. Muerte. Ahí Ogmoth. Y tenemos 6 más 5, 11. No nos llegamos a tener letal ese turno. Así que vamos a generar Man Azul para bajar a Azkanta. Y pegamos por 6. Dejándolo ponente en 7. Y tenemos letal el turno que viene con Chandra nada más. Mientras Azkanta va a triggeriar y probablemente se devuelta el toque. Vamos a ver si el oponente puede lidiar con las dos amenazas que tiene enfrente. Feed the Swarm. Ok. Le cuesta 5 vidas matar a la Masticor. Y tiene algo para matar a Chandra también. Sería tremendo que la última carta... ¡Opa! Interesante. Efectivamente. Nos puede hacer 7 con Chandra. Destruyó su propio placewalker. Interesante. Y sí, nos va a hacer 7 a la cabeza. Nos va a atacar con Conscripts. Nos deja en 8. Y están 2 de vida. Uh, eso puede ser muy bueno. Vamos a pasar el turno. De repente están 2. Nosotros estamos en 9. ¿Podemos dejar que nos pegue? ¿O hacer ahora el cycle del Shark Typhoon? Creo que voy a dejar que me pegue. A ver si hace algo con su carta en mano. No, no hace nada. Bueno, vamos a ciclar Shark Typhoon por al menos 5. Sí, está bien 5. Pero nos deja abierto para hacer Azkanta también. Y los instantáneos o conjuros suelen ser daño 4. Así que sí, efectivamente. El tiburón fue suficiente. 3-0. Vamos al siguiente. Cuarto partido contra 4LukeDagoof4. Ok. Cada nombre que encontrás en Magic Arena. Otra vez empezamos. Venimos con bastante suerte en este draft. Estamos empezando bastante. No tenemos mana blanco, así que Cleansing Nova va a ir para abajo. Y tenemos Spelldancer en 2. O Enthusiasm. Otra vez esa palabra. Vamos a jugar el Spelldancer. Mete presión. Es un 2-1 que no puede ser bloqueado. Y quizás nos copie un hechizo eventualmente. Donde juega Taplan pasa el turno. Vamos a empezar a meter presión. Y de paso nos sacamos encima a Legend of Raffin antes de que gane Value. Ya que el oponente bajó una Taplan. Y a ver qué hace ahora. Siphon Insight. Que está buscando. ¡No! Concedió. Se ve que estaba buscando tierras. Bueno, victoria. Siguiente partido contra PopTartKitten. Empezamos nosotros. Tenemos una buena mano. De vuelta. Venimos con suerte en el dado. En el CoinFlip. Como se quiera decir. Venimos empezando bastantes partidos. Con scripts. Con 3 manadas. Eh... Poli Amico. Creo que necesitamos algo un poco más barato a esta altura de partido. Normalmente también juega un Templo en su turno 1. Vanishing Light. Eso es un poco más barato. Me gusta. Mientras ya tenemos el Sweeper más caro del mazo. Y el... Robamos el otro Sweeper. Del mazo. Y acá. Tenemos que elegir si querer jugar... Lutri o Cleansing Nova y White Sands Twilight. Así que vamos a jugar nuestro segundo maná blanco. Que no nos permite jugar a Lutri. Pero sí nos habilita a los Sweepers en el futuro. Robamos Guardian Idol. No robamos tierra. Pero bueno. Necesitamos jugar el ramp. Que en este caso no va a ser ramp. Va a ser... Simplemente nuestra fuente de maná. Estamos un poquito atrás con el maná, eh. La fuente pasa el turno. Trigger de Celestus. Roba, descarta. Y descarta. Ah, sin judgment. Ok. O sea, nos puede hacer 4 daños. X igual a 4. Paga todo. Bueno. 4 daños en la cabeza. Nosotros no robamos tierra. Vamos a jugar el Spell Dancer. Y vamos a anularle el Celestus. Ya que estamos. Otro trigger de Celestus. Que eso no lo previene Planar Disruption. Solo previene las habilidades activadas. Entiendo que no le va a dar maná, ¿no? Bueno. Muere nuestro Spell Dancer. Antes de hacer nada. Y Dragon Masters Outcast. Bueno. Robamos nuestra tierra al fin. Al menos. Este turno podríamos matarle el Outcast. O esperar. Porque el turno que viene. Todavía no tiene 6 maná en su mantenimiento. Perdón. 6 tierras. Pero no tenemos nada más que hacer. Si no se lo matamos. Así que. Vamos a eso. Y esperemos robar tierras. Es todo lo que necesitamos. Tierras. Donde juega Search for Ascanta. Y mana Confluence. Nos robamos Maze Mine Tome. Bueno. Al menos el tomo nos puede ayudar a buscar tierras. Resuelve. Vamos a robar en Main Phase. ¿No? Vamos a buscar la tierra. Y la encontramos. Bien. Buena decisión. Trigger de Search for Ascanta para el oponente. Decide quedárselo. Tierra girada. Y pasa el turno. Veo 6 maná del lado del oponente. Descarta a Guild del Lotus. Nosotros encontramos una tierra. Bien. Eso es bueno. Podemos sacarle Ascanta con Managing Light. O podemos dejar Lutri. Guardian Idol. Maze Mine Tome abiertos. Hacer Into the Royale. Devolviendo. Planar Disruption a la mano. O sea que quiere hacer algo este turno. Mirá vos. Polémica la jugada. Porque me está devolviendo el Remuval en la mano. En vez de devolverse Celestus. Y retrasar en un turno lo que sea que quiera hacer. Vamos a robar una carta. Dejando sospechosamente dos manas azules abiertas. Y robamos counter. Vamos. Vamos a jugar al Lutri. Forzándole la mano. Si tiene algún counter o algo. Que lo haga ahora. Tenemos un 6-2. Para meter presión. Y en nuestro upkeep. Sí. Obviamente quería jugar Magma Opus. Y le vamos a decir que no. No solo eso. Vamos a robar nosotros el Magma Opus. Nuestro Magma Opus. Qué bien. Robamos Isla. Vamos a negarle. Search for Ascanta. Y pegar por 6. Un man andresado nada más nos quedó. Celestus otra vez trigger. Descarta Lantern of Revealing. Baja tierra. Ahora tiene un montón de maná. Pero su hechizo más fuerte se lo contrarrestamos. Y sabe. O probablemente se imagine que tenemos Magma Opus. Bueno. Tenemos que elegir. Le damos 3 cartas. Humilea 3. Y nos hace daño igual al mana value. Yo no le quiero dar 3 cartas. Tierra, tierra, tierra. Nice. Se debe querer matar Pop-Tart Kitten. 6-6 daña primero. Que va a ser removido con el removal que me devolviste a mi mano. Así que. Eso sí que está en vos. Yo no tengo la culpa de poder. Ponerle. Ese encantamiento a tu mejor criatura. Y vamos a jugar el Masticore. Y vamos a amenazar con tener letal el turno que viene. El oponente. 8 maná. 9 maná con Celestus ahora. Y Fosaripi. F5 va a tener que champear, eh. Ah, y Celus Conscripts. Otra vez no juega en el Conscripts. Que va a robar en el Conscripts. Namasticore. Bueno. Eso le da un ataque ahora para pegarnos solo por 5. Ok. Vamos a ver. Si robamos tierra, tenemos Magma Opus. Y con Magma Opus le podemos girar los blockers, pegarle por 4 en la cabeza. Ah, no. Ya tenemos Opus. Pero ya tenemos el Guardian Idol. Ah, sí. Este partido está cerrado, pero por todos lados. Le matamos el Thief. Vamos a jugar Magma Opus. 4 a la cabeza. Girarle el Conscripts. Girarle el único maná que tiene. Y pegar por 11, además de los 4 que ya hicimos. Vamos, ataques. Pum. Y pum. Vamos al siguiente. Siguiente partido contra Bradford Lee. Venimos bastante bien con este Yesky Control. Empezamos de nuevo nosotros. Qué bien. Tenemos a Bray. Tenemos Planar Disruption. Y con un maná azul más tendríamos nuestro Counter y nuestro Snowborn Simulacra. No robamos el azul todavía, pero... Tenemos tierras para no perder los Landrops. La Puente Rampea con Parades Druid. No podemos hacer nada contra Parades Druid. Sospechosamente vamos a dejar abierto 3 en vez de ponernos Lutri en la mano. ¿Ataca el Druid? Lo creo. Bien, Bradford. Vamos a ciclar Shaxa de Fun. A ver si encontramos azul. Encontramos azul. Encontramos dos azules. Bien. No vamos a atacar porque no tenemos ningún apuro. 5 maná. El oponente... No hace nada tampoco. No. Bueno. Podemos tener paciencia. Vamos a buscar tierra girada. Y vamos a esperar. El oponente está en Naya. Ah, bueno. Colagan's Command. ¿Qué hace? Nos hace descartar una carta y dos daños a nuestro... A nuestro tiburón. Así que no, mejor no. Vamos al Estus. Y gastamos nuestro counter. Y claro, tenía algo que resolver Bradford Lee. Tenía Minsk and Bu. ¿Qué hacemos contra el Hamster? ¿Qué hacemos contra Minsk? Bu nos pega por 4. Le podemos hacer 1 a Minsk. Pero a Brave no hace 3 daños a Placewalkers. Vamos a hacer planas disruption al Placewalker. Sí, creo que vamos a anular a Minsk. Y vamos a bajar un blocker. Y de nuevo no ataque. No ataque el tiburón porque... No tenemos por qué dejar abierto ataques para destruir. El oponente lidia con el Planar Disruption. Así que Minsk and Bu está activo de nuevo. Y ataca a Bu por 4. No tenemos nada que hacer. Minsk va a hacer menos 2. Vamos a sacrificar al Hamster. Y va a robar 4 cartas. Tremendo este Placewalker. No hay con qué darle. Y va a bajar otro Placewalker. Garro crementes. Nos va a matar nuestro Shark. Y se va a dar vuelta. Bueno, nosotros robamos tierra. Podemos rampear o... Podemos jugar Snowworm Simulacra por 5. Y tener nuestro propio Minsk and Bu. No veo por qué no, ¿no? Vamos a copiar una tierra. Ya que nos viene bien tener maná. Vamos a copiar dos tierras. Así no perdemos Landros. Vamos a jugar a Minsk and Bu. Y mostrarle a Bradford Lee que nosotros también podemos hacer eso. Y no, vamos a tener que matar a Minsk and Bu. Porque por más de que Garrick es un buen Placewalker. No tiene nada que... Comparar con Minsk and Bu. Entrada en la jugada de Bradford. Ataca con Paradeus Druid a Minsk and Bu. Lo dejan dos. Así que nos previene el sacrificio de Minsk el turno que viene. Dos maná. Mind Stone. Eso es lo que veremos ver. Rampe. No, Electrostatic Blast. No, lo mató a Minsk. Lo dejó solo con Bu. Bueno, tuvo respuesta a nuestro Snowboard Simulacra. Pero todavía tenemos un montón de value de ese hechizo. Así que vamos a ver cómo terminamos con esta mesa. Vamos a matar a Rada. Vamos a matar a Garrick. Por más de que trae idea con el 1-1 Death Touch. El puente decide que no vale la pena sacrificar a su token. Vamos a jugar nuestro propio Garrick. Y vamos a hacerle 3 daños a Paradeus Druid dando vuelta a Garrick. Nos quedan 3 manadas. Podemos jugar Abreid o podemos jugar Lila y Banding. Los dos son instantáneos. Vamos a ver qué hace el oponente con ese 1-1 Death Touch. Treasure Map es la jugada. Y Burn Down the House. Creando Electrostatic Blast. Que le da 2 tierras y una... Una tierra más, ¿no? Con... No me acuerdo cuál es el hechizo, pero no importa. Por eso va al exilio. El puente pone 3 demonios. Y a ver cómo ataca. Un demonio a Garrick. Y el resto a mí. O sea, me da la opción de salvar a Garrick. Bueno. Si me da la opción de salvar a Garrick, vamos a salvarlo. Porque eso exilia. Así que no triggeré el daño del demonio. Carroxido vivo. Podemos hacer más uno para crear un Death Touch Black Wolf. O podríamos sacrificar a Boo para ir a buscar una criatura. Pero no creo que tengamos ninguna demasiado buena en esta mesa. Vamos a rompear. Y nos quedamos con 5 manos abiertos. Para hacer a Braid. Y... Blue Tree. Mientras... Boo va a meter presión. También dejo a Treasure Map al final del turno. Y al fondo. Mantenimiento Treasure Map. Ok. Está buscando algo. Y al tope. Así que algo encontró. A ver qué hace. Seash Gang Commander. Uf. Tiene 3 palandresados. Ok. Puede matar... Puede hacer 2 daños a una cosa. Y vamos a aprovechar y copiar el Abreid. Blue Tree va a entrar como en 4-2. No importa mucho esto. Pero vamos a matarle... El Sish Gang antes de que... Pueda sacrificar más de un Goblin. Va a tener que sacrificar el Sish Gang mismo. Y así es. Se sacrifica a sí mismo. Y mata a Garruk. Matamos al Death Thatcher. Y pone 3 tokens. Y ataca con los 2 demonios. Vamos a tradear con nuestro... Lobo. De forma tal que... Lutri sobrevive. Vamos a 8. Y vamos a bajar a Teferi. A ver si nos ayuda a encontrar más cosas. Uf. Celos Conscripts. Eso debe estar bueno. ¿Qué le robamos? Los tokens no valen la pena. Ah. Le podemos robar el Treasure Map. Hacer Scry. Y nos quedamos con todos los tesoros. Eso está bueno porque le sacamos el value de robar cartas con el Treasure Cove. Presionamos un poco con Mu. El puente se va a 12. Vamos a ver si el Maze Mine Tome nos ayuda a encontrar un poco de gas en el tope. Uh. Celos Conscripts del lado del oponente. Eso puede llegar a ser un problema. ¿Qué quiere robar? A ver. Nos roba a Lutri. Ok. Estamos en 7. Así que tenemos que bloquear sí o sí. Y tenemos que hacer Face Out, me parece. Así que vamos a tradear los Conscripts. Y vamos a hacer Face Out del Utre. Me pregunto si vuelve a nuestro control antes. A ver. Uy, de repente robó más gas todavía. Robó Vivian. Crea un 3-3. Y no, no volvió Lutri. Uh, eso es un re problema. Pensé que íbamos a tener un Blocker más, eh. Me parece que no la contamos ya. Tierra. ¿Qué nos da Teferi? A ver. Robamos más tierras. Y a ver si encontramos algo con Celestus. Necesitamos un Sweeper. No. Más tierras. Bueno, tenemos un draw más por Teferi en el turno. Otro oponente. Pero claro, Lutri vuelve girado encima. Vamos a robar una vez más. Masticore. Creo que no es la solución. Y con toda esa pila de value. Baja dos tierras. Va a Gardener. Y va a jugar Valkyrie al lado de adelante. Y nos roga la Masticore increíble. Igual con atacar creo que ya estamos muertos, ¿no? Porque bloqueamos el 3-3. Y listo, sí. Vamos al siguiente. Bueno, siguiente partido contra Nico 5-5-5. Veníamos bien. Y Bradford Lee nos bajó de un hondazo. Empieza el oponente. Tenemos Removale. Tenemos Vanishing Light. Tenemos Celestus. Está buena la mano, ¿eh? El oponente empieza con Temple Garden. Nosotros robamos nuestra Taplan. Así que vamos a empezar con un triome. Hello. Tres colores el oponente. Nosotros robamos Ramp. Vamos. El tope del mazo nos está haciendo un favor, al parecer. Podemos jugar turno 3 de Ferry, incluso. El oponente para es Duid. Y tierra. Encontró la tierra. Sí, me preocupé por un momento. Vamos a seguir rampeando. Jugamos Celestus. Y pasamos el turno. 4 maná. 5 maná. El Shnorn. Opa. Bueno, quizás es una buena mesa para limpiar con Clemsing Nova, ¿eh? A ver. Oh, no. Vanishing Light no la podemos jugar. No, no la podemos jugar. No, no la podemos jugar. Bueno. Ups. Claro, El Shnorn nos cancela el trigger de Vanishing Light. Ponemos Lutria en mano. El oponente roba 2 cartas con Inspire Overseer. Ya le sacó jugo a El Shnorn, ¿eh? Baja tierra. Y roba 2 cartas con Feb del V. Le sacó un re jugo. 4 cartas le dio. Bueno, 2 cartas le dio El Shnorn. Extras. Gracias al error de Vanishing Light. Y este turno, si jugamos Gilded Lotus, no tenemos 5 maná, así que vamos a jugar Clemsing Nova. Y a recuperar el partido. 7 cartas el oponente va a jugar Cold Steelheart. Bueno, rampea. Azul. ¡Apa! Está jugando 5 colores. Y va a jugar Nisa. Baja tierra. Genera un azul. Ah, ya sabíamos que jugaba 5 colores por el FW. Claro. Nosotros podemos jugar Gilded Lotus. Y vamos a matarle a Nisa. Y ya que no tiene tierras azules, me parece que también le voy a destruir el Cold Steelheart, ¿no? Sí. Le negamos el azul. Ups, dice el oponente. ¿Qué pasó? ¿Tenías solo maná azul? ¿Solo cartas azules en tu mano? Celestus. Trigrea. Quizás tiene Magma Opus. Otro más que juega Magma Opus. Vamos a descartar Lutrifo, ya no tiene valor en nuestra mano. Y vamos a jugar a Teferi. Dejando 4 malanderezados para Kindred in Island. Y vamos a dejar la isla en mano por si la tenemos que descartar, a ver. Ah, no. No la tenemos que descartar. Pero podemos esperar. Así de paso también luteamos en el turno del oponente. Y sí, efectivamente tenía Magma Opus. Tercer oponente, ¿no? Opa. Restoration Age, el final del turno. No, no. Vamos a contrastarlo. Y eso nos da Rewind. Trigger de Celestus. Rubamos, descartamos. Vamos filtrando el mazo. ¿Qué necesitará un tesoro, no? Del lado del oponente. Quizás tiene Misc's Mastery. A ver. No, Sky Clay Relic, kiqueado. Bueno, ahora sí, está asfixiado por todos lados. Vamos a lutear con The Ferry. Vamos el Sweeper. En esta mesa no lo necesitamos, pero quizás lo necesitemos en el futuro, así que... Vamos a descartar a los celos conscritos. Vamos a otra tierra. Girada. Otra tierra más. Podemos hacer White Sands Twilight por 5, pero eso implicaría tener 5 criaturas nada más. Vamos a esperar un poco. Dejamos Rewind abierto. Descartamos tierra. Y The Ferry sigue subiendo, ¿eh? Y Arok. Creo que es... Suficientemente amenazante como para contrarrestarlo. Y giré mal mis tierras, pues... El Autotapper me giró el Gilded Dotus. El oponente juega a Tatioba. Entonces seguimos robando con The Ferry. A ver si puede hacer follow-up de Tatioba con una tierra. Sí. Robo una carta. Ver una vida. Pasa el turno. Trigger de Celestus. Robamos, descartamos. Memory Deluge al cementerio. Base Mine Tone. Y vamos a hacer un Sweeper para matar solo a Tatioba. Vamos a jugar el tomo. Y robar, descartar. Sí, estamos muy cerca del ultimate. Vale la pena. El ultimate de The Ferry es menos 10. Dos turnos extras. Deputy of Dictation exilia el permanente que... No tierra que controla el oponente. Pero si lo hacemos phase out, no va a tener ningún efecto. Porque ya abandonó el campo de batalla. Y cuando vuelve, no vuelve con un trigger de TB. Así que le cancelamos el defecto del Deputy completamente. Atacamos por 5 Poison. Good game, dice el oponente. Vamos a decirle good game. Por lo pronto, si no concede, yo sigo jugando. Vamos a descartar la tierra. Y podemos jugar el Pyromancer, ¿no? Va a entrar con uno más. Como 3-2. El puente cicla Sparad Headquarters. Buscando una respuesta para los 5 Mites. Shieldred. Cuando entra en juego, cada jugador sacrifica un non-token. Vamos a convertir el cardean idol para sacrificarlo. Por las dudas. Nice, nos dice el oponente. Gracias. No ataca. Así que vamos a hacerle face out a Shieldred. Y el Pyromancer puede sacar del camino el Deputy. Y atacamos por 5 Poison. Qué bien. Vamos al siguiente. Siguiente partido contra Mii. Smash. Ok. Este va a jugar Gruul. Me imagino. Empieza el oponente. Tenemos Planner Disruption. Tenemos Tierras. Tenemos Lutri. Puede funcionar. Robamos a Braid. Eso está muy bueno. No juega a Gruul. Juega a una llanura seguida por otra llanura. Ok. Por pronto nosotros robamos tierra. Así que dejamos a Braid abierto. 3 maná. Blade Splicer. Le da un 3-3. Y vamos a matarle el Golem. Así no nos hace tanta presión. Destruimos el Artefacto objetivo. Vamos Chandra. Y este turno no tenemos nada que hacer. Así que venga Lutri a la mano. El oponente. 3 maná. 4 maná. Pantano. Ataca con el Blaze Splicer. Y juega Hengern Pack Walker por 2. Un 2-2. Vamos a jugarle Planner Disruption. Y hacer que no pueda atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades. El oponente juega su cuarto color. Puede estar jugando Traxa con esos cuatro colores. Por lo pronto vamos a rampear. Si el oponente nos deja. D-Line Binding es la jugada del oponente. Y nos va a exiliar el Gilded Totus. La verdad que con la mano que tenemos no hay nada que copiar con Lutri. Así que vamos a flashear a Lutri. Y que permita bloquear al Blaze Splicer. Opa, el oponente juega Liliana, Dread Horse General. Sacrificamos nuestras dos criaturas. Y el trigger del Hunger Wack va a poner dos criaturas más del lado del oponente. Muy buena jugada. Nosotros tenemos Chandra. Así que vamos a matarle a Liliana. Con X igual a 2. Y a uno de los tokens. Para robar una carta más. Porque Liliana todavía está viva cuando se muere el token. Ahí va a jugar Oath of Kaia. Que le hace justo 3 a Chandra. No podemos recuperar, ¿eh? Tremendo. Ophiomancer. Si robamos una tierra más tenemos White Signs Twilight por 5 de nuevo. Y no la robamos. Robamos Shark Typhoon. Vamos a dejar abierto Rewind. Vamos a dejar abierto Shark Typhoon. Vamos al 17. Podemos recibir este golpe. Y el oponente va a jugar Yogmoth. Vamos a contrarrestarlo. Prácticamente cualquier cosa que jugara le vamos a contrarrestar. Y con 3 manadas, 4 ahora pasa el turno. Última carta en mano. Muy bien. Vamos a ciclar X igual a 4. Encontramos otro counter. Podemos pegar por 4. Y podemos poner un montón de tokens. O podemos esperar. Vamos a jugar la Masticore. ¿Cuán buena puede ser la última carta del oponente? Oh, boring Kleks. Ok. Eso puede ser muy bueno. Creo que tenemos de plan hacer White Sands Twilight. Así que absorbamos daño. De paso, no tenemos que descartar al Kindred de Lion. Y limpiemos esta mesa. O copiamos algo de esta mesa. No, limpiémosla. Es mucho más seguro. X igual a 5. Se muere boring Kleks. Se mueren los Gamancer. Mueren los tokens. Dos cartas en mano al oponente. Emergent Sequence. Eso no te va a ayudar. Te va a poner la tierra girada. Nosotros los pegamos por 5. Tenemos Celestus. Tenemos Haunter abierto. Y el turno que viene podemos matarle Blockers. Copiando con Snowboard y Culacra. Así que creo que... No hay mucho que pueda hacer al respecto. Roba LOL. Al contrario que estamos. Y vamos a sacar ese pantano del camino. Snowboard con 5. Nosotros podemos copiar el Oath. El Binding. Tierras. El resto no importa. Vamos a copiar una tierra que genere nuestros colores. Y que la podamos ciclar. Y el oponente ya sabe. 10 Poison. Es suficiente. Buen torneo. Bueno, si te gustó ese draft. Ese fue el último de Chromatic Cube. Pero está en la lista de los que jugué antes. Y seguramente voy a estar jugando otros formatos de draft en Magic Arena o en Magic Online. Así que suscríbete al canal así te enterás cuando sale un nuevo video. Y nos vemos en ese. Chau. 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 Gracias.